Ea, ea Y es el conjunto andaluz Con soñar Y ahí le va pa' toda la raza de la Unión Americana Y es el andaluzote mi amor Ea, ea, ea Arriba, arriba, arriba Ea, ea Hay pa' toda nuestra raza tacuachona Bailando, gozando Hermano Y ahí le va para todos los DJs Súbale mi primo Rijo, rico Un sapuro y ambiente Es el conjunto andaluz Y es el conjunto andaluz Ja, ja, ja Roquerón Yeah, ea, ea, ea Hey, hey, hey Hey, hey, hey Gracias por ver el video.